Que salgas en el video con las flores. Voy a poner el teléfono. La foto, acércate Mario, acércate. La picture, la picture. Ay, espérate, no sale la cara de Mario porque estorban los focos de atrás. Ay, estorban los focos de atrás. Que se recorran para acá. Que los focos de atrás. Ahí está mejor. ¡Ay, gracias! Ya no tope de la foto que tú sabes mejor que yo. Oh, my God. Mom, ten, ten, ten. Tomale bien a la otra. No, fuck. No grita, no sé. Fuck. Mamá. Y ahora va mi comadre. Va mi comadre. Va mi comadre, no usted. Sobeira. Chuchito. Acércate, mamá. Acérquense. Mario. Una, dos, tres. Y Dianita. Una, dos, tres. Ana, bájalo un poquito que no sale la cara de mi comadre. No, no, no. No, no. Otra vez, otra vez. Una, dos, tres. Ahora bajan las flores. Que no sale las flores, nomás sale el papel rojo. ¿Quién sigue? Mario. Ay, Chuchito. Perdón, perdón. La tía. Una, dos, tres. Anita, Anita, bonita y buena. Sobeira, no sale tu cara. Ay. Ay, no. Ya aquí salió. Una, dos, tres. Ahí sí se vieron las flores. Ya, mamá. Ahora una conmigo. Ahora una con Mario. Pero que te la tome tu tía, porque yo ese teléfono no le sé. Ay, que te la tome la tía. ¿Dónde eres tú? Una, Chuchito, atrás. Elian, ahí. Los globos. Esos globos. Levántalos, Chuchito, los globos. Levántalos. Eso. Acérquense. Una, dos, tres.